El tiempo me enseñó que con los años se aprendió... Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Y ayer quedamos todos perplejos. Entonces, ver cómo mataban a Barrientos, un colectivero de 65 años al borde de jubilarse, un hecho cobarde, un hecho vil, algo que no tendría que haber pasado, y pasó. Y nos conmovió, a todos, a todos. No duele que pasen esas cosas. Por ahí habrá que pensar alguna cabina de seguridad antibalas para el chofer. Como hay en algunos lugares del mundo, hay que decirlo esto. Digo, porque de esto hay que sacar experiencias para aprender. Digo, hay que proteger la vida de una persona que maneja las 24 horas y está expuesto. Expuesto a miles de personas que no saben quiénes son los que suben. Qué rayadura, qué mierda tiene en la cabeza el que... Bueno, hay que invertir para proteger. Eso no hay duda, no hay duda. Nos dolió, nos conmovió. En el medio pasaron cosas. Tener que soportar que un pendejo de mierda como Tetás, que habla como si fuera un erudito, y trata de ineficiente y de inservible a Berni, y bueno, se equivoca, ¿no? De acá a la luna se equivoca. Este, Berni, un tipo con un altísimo grado de capacitación. Un tipo que es médico, que es abogado, y que es teniente coronel del ejército. No es un pelotudo. Es el tipo ideal para estar en el cargo que está. Que además lo ocupa con mucha eficiencia, con mucha solvencia. Digo, a ver, esto pasó, es el segundo asesinato del chofer en cinco años. Bueno, digo, si uno mira desde las frías estadísticas, tendría que ser cero, ningún asesinato. Pero bueno, estas cosas pasan. Y van a seguir pasando. Porque probablemente, por más que hagas todo perfecto, en el futuro vuelvan a matar los malos. Porque esto es así. Vuelvan a matar. Por eso una sociedad tiene comisarías y tiene juzgados. ¿Por qué? Porque la sociedad prevé que en el futuro va a haber delitos. Esta y toda la sociedad del mundo. Por lo tanto, no me tomen de pelotudo. Ni me quieran manosear a la hora de que se produce un hecho de esta naturaleza. Ayer, ¿saben qué pasó? Miren, yo les voy a contar lo que pasó. La 620 es una de las líneas más grandes de la Matanza, con la 96, la 378, y más grande del Conurbano. Una línea enorme, la 620. Ahora, ahí, tradicionalmente, la 620 la maneja en la interna la gente de Roberto Fernández, actual secretario general de la UTA. Pero, ¿saben qué? Tiene muy descuidada la línea. No le dan bola. No le dan bola a los delegados. Entonces, ante el asesinato, la oposición interna, que es el compañero Bustín Duy, y yo no me voy a meter en la interna, entendió que debía exagerar la defensa del compañero asesinado con un objetivo subalterno, que era ver si se quedaba con el control interno del manejo sindical de la 620. Esa era la discusión de fondo. ¿Estamos? Bueno, entonces terminó en esto, en un ministro que va a poner la cara, y a vos, Luis, ¿qué te parece que haya ido ahí a hacer cerrambos? Dice, a mí me parece bien que los ministros, en particular, el ministro de seguridad, vaya y de la cara. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, si vos le tirás piedra, le pegás con un palo, le pegás trompada de Cayetano, y no me gusta. ¿Entendés? Entonces, ahí se mezcló la interna de la UTA, entre Roberto Fernández y Bustín Duy. Y si no averigüen, a ver si no es verdad lo que yo cuento. Entonces, un grupo de 30 generó un quilombo descomunal. Descomunal. Lo que pasó horrible, matar a un trabajador en esta circunstancia, me parece horrible. Ahora, también es horrible el maltrato a Berni, una cosa espantosa, y por otro lado, me parece horrible que dirimamos la interna sindical de esta manera. No se puede hacer esto. Eso es un pasado que no debe volver. No debe volver. No se resuelve la interna sindical a la piña. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. Mañana les voy a hablar de que pareciera que tenemos un nuevo candidato, Pablo González. Pablo González. Alguna vez lo crucé en una reunión en el Ministerio de Economía como presidente de YPF. No tengo la más puta idea de quién es. ¿Estamos? Y ¿saben qué? No me gusta que se diriman candidatos así. Porque son amigos de de Máximo o porque... No, así no, muchachos. Porque, ¿sabés qué siento? Que la historia de miles de compañeros que construimos el movimiento nacional y popular no vale una mierda. y acá en este movimiento hay mucha gente muy valiosa, ¿eh? Mucha gente que hasta ha pagado con su vida y su libertad la lealtad al movimiento. Entonces, que alguien sea candidato porque es amigo de Máximo o porque Cristina lo conoce de chiquito me importa un carajo. Se lo digo a los dos en la cara. ¡Ay, traidor! Anticristinista. No, ni traidor ni anticristinista. Quiero tener la posibilidad de decir las cosas en tiempo y forma. Me parece que ese pibe nadie sabe quién es en el kirchnerismo. ¡Craso favor! Le hacemos a él y al kirchnerismo por no los de candidato. ¿Y sabés qué? No quiero más candidato a dedo. Quiero candidato en las PASO. Que haya tres, diez, cinco, no me importa. Que haya muchos más candidatos. Que haya muchos candidatos. La única manera que tiene el frente de todo de ensanchar la base electoral. ¿Estamos? Si no, ¿sabés qué? Todo lo que construimos, el kirchnerismo del minuto cero, somos mierda. O sea, miles pusimos el cuerpo, miles nos rompimos el alma para que esto pudiera ser hoy y hoy te escupen la historia. No sos nada, sos un sorete. y si levantás la voz, sos traidor. No, muchachos, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Paso para todo. Bienvenido, Pablo González, como candidato. Pero sos uno más, entre ocho, diez, veinte, lo que sea. Que tengan buen día. Que tengan buen día.